Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar un poco sobre la nueva caja Idea of Armageddon en conjunto al Structure que se filtró de DDD y un par de las cartas nuevas que salieron en el video de Konami, ¿no? En cuanto a DDD no creo que pueda ser una review super exacta porque todavía falta saber, bueno, la cantidad de cartas y si es que hay cartas nuevas que nos da Declan por nivel y, bueno, las habilidades que tenga, ¿no? Así que va a ser solo con lo que sabemos hasta ahora y si hace falta un video después. Pero bueno, en cuanto a la caja salió soporte Crystal Beast, Hero, Odise, Performable y DDD, ¿no? Vamos a empezar primero por los Crystal Beast que son los que menos cartas tienen. La primera es la Ultra Crystal Keeper, son dos péndulos los que le dieron a Crystal Beast. El efecto de péndulo dice que una vez por turno, la primera vez que tu Crystal Beast se fuese a romper por defectos, no se rompe. Y como monstruo en una handrap, que duplique el ataque de tu Crystal Beast, ¿no? Y la otra carta es Crystal Master, que en Normal Summon puedes tributarlo y buscar cualquier carta del deck, más o menos. Y como escala, protege de target a tus monstruos Crystal Beast, ¿no? A tus cartas Crystal Beast, perdón. El tema es que no protege a tus cartas Crystal, sino que solamente a los monstruos que están en la zona de magia y trampa. Es muy bueno el efecto de Normal Summon, porque por ahí si no robas Pegasus, esto te da como súper consistencia, ¿no? El tema es que ninguna de las escalas se van a poder usar porque necesita lugar para tus Crystal Beast y para tus trampas Crystal Beast que suelen ser continuas o que necesitaste en un reset, así que es medio complicado eso. Y no vas a jugar tantos péndulos como para jugar una skill que te dé escalas, ¿no? O zonas péndulos, mejor dicho. Así que no creo que se use este más que como monstruos se van a hacer usar, solamente, ¿no? Y este no te hace falta porque sueles levantar todo con Crystal Conclave o con Rageki y vas a romper algo, ¿no? Y esto como Normal Summon se puede llegar a jugar, así que calculo que vas a jugar un par de copias de esto nomás. No hay mucho más en cuanto al Crystal Beast. Y ahora voy a pasar a hablar de giros. Le dieron un boss monster que es Contra Hero Chaos, que se hace con dos más que es hero, lo que es súper difícil. Y mientras estén en el campo, en el turno de cualquier jugador Quick Play, podés elegir una carta de carrera en el campo y negarla. O sea, podés negar magias como puede ser, no sé, un Treacherous, por ejemplo. Podés negar la Drowning, podés negar monstruos igual, podés negar Channeler, cosas así. El tema es que en turno 1 es casi imposible de bajar porque tenés que robar doble magia, ¿no? Así que esto es más una carta para bajar con Miracle Fusion. Probablemente si lo jueves vas a jugar con la skill de Miracle Fusion Time y vas a jugar un deck hero relativamente normal con Triple Cosmic. Y cuando te hagas falta vas a hacer la skill, ¿no? Y robar Miracle Fusion y bajar esto. Pero no más que eso, ¿no? Y después el resto del soporte es soporte Dreadmaster, que es con el campo este. Este deck quiz ha estado bueno hace mucho tiempo, hace un par de años seguramente, con una skill propia, pero no la tienen. Así que no vale la pena, ¿no? Después otra deck que tuvo soporte es o dies o performable. La primera es la Ultra Beastize Pendulum Dragon, que se hace con un Dragon Dark y un monstruo tipo bestia. Aquí se puede hacer o Fusion Summon con Polly, o le puede hacer Contact Fusion tributando los monstruos. O sea que es más o menos como tríscula, pero no remueve, ¿no? Y el efecto de monstruo es que, bueno, cuando rompo un monstruo por batalla, haces daño igual al ataque original, a la mitad del ataque original de la bestia que usaste. Esto no importa, ¿no? El tema es que esto es nivel 8 y se puede hacer por Contact Fusion, así que lo puedo hacer en Thunder, por ejemplo, con un Levi y una Luff. Y en Odai lo vas a hacer, bueno, con cualquier Odai, Pendulum Dragon y todas las bestias que jugas, ¿no? Creo que solamente lo vas a jugar porque se le puede hacer Contact Fusion y nada más, pero la carta en sí no es muy buena. Después tu runa de Pendulum Dragon, se hace con una de Pendulum Dragon sí o sí. Y un Spellcaster. Y bueno, si lo usas con un monstruo de Pendulum en el campo, es bien afectado por un turno. Y según el nivel del Spellcaster puede hacer 2 o 3 ataques a monstruos solamente, por lo que no es muy bueno, ¿no? Por eso si fuese Contact Fusion podría estar buena, pero no vas a jugar una poli para bajar esto, ¿no? Y bueno, hablando de poli, Trump Witch en escala es una poli. Una vez por turno puede fusionar con los monstruos de controles, así que está bien. Lo que tiene malo es que hay escala 4, así que la escala es muy mala. Y como monstruo podés tributarlo y añadir una poli del deck de cementerio a la mano. De verdad no vas a jugar poli en péndulos, porque esto ya funciona. El tema es que esto es difícil de buscar y la escala es muy mala, ¿no? Y otra CR es Second Donkey en Normal Special. Podés o enviar un Performer Ball del deck de cementerio, o si tienes dos escalas, lo añadís a tu mano. El tema es que no hay tantos Performer Ball buenos para buscar, ¿no? Pero es bestia, por ahí podés buscar, no sé, hacerle prender un summon a esto y a uno despierta un dragon. Buscar a esto y bajar a tu beastize. El tema es que le podés hacer contra fusion ya, así que no importa. Así que no tiene tanto uso todavía, ¿no? Una carta que sí está buena es Gatling Gold, que se hace con un Performer Ball y cualquier monstruo nivel 5 mayor. Y bueno, si es fusion summon, borneas 100 por la carne del campo, o sea que al mínimo borneas 100 por el mismo. Y después usaste un prender como material, que es muy fácil de hacer. Podés romper un monstruo en el campo del oponente sin hacer target, y bornear igual a la mitad del ataque original de ese monstruo, ¿no? O sea, podés romper un Cyber Dancer, podés romper lo que sea. Y pegados nueve, así que corromper un monstruo de 2000 o más, esto ya ya te gano. Y esto es muy fácil de bajar por cartas como Trump Girl, por ejemplo, que en campo hace fusion summon, ¿no? Pero es un Performer Ball péndulo, así que esto te da ya todos los requisitos para usar este efecto. Y esto se puede jugar en más decks además de Performer Ball, como Spellcaster Dark. Se puede mojar con Navi, por ejemplo, que puede jugar en DM. Y Dark Magician es Dark nivel 5 mayor, así que podés jugar este Dark Magician, solamente te echando una copia de esto. Por lo que no es un mal combo, ¿no? Y por otra carta buena es Splash Mammoth. Si no fuese a escala 4 sería demasiado bueno. Su efecto de escala dice que si mocas una fusión, podés mocar una vez de Electra. Así que esto te permite hacer un combo con Beast Thighs, ya que vos podés hacer contact fusión. Y después si mocas a tu despender un Dragon desde Electra Deck, ¿no? El tema es que hay que dejar a 4, así que te complica en cuanto a las bestias que podés usar. Deberías invocar otro de estos que es nivel 6. Pero, no sé, por ahí se puede jugar algo con Odice basándote en monstruos de nivel alto. Pero no hay tanta escala 8 para jugar todavía, ¿no? Por ahí cuando llamás esto puede ser bueno, pero por ahora no. Y eso es todo lo llamativo en cuanto a Performer Ball. Después me tiraron otro Vainilla Péndulo. Este es nivel 5 mayor, así que no se puede buscar con Painful Decision. Pero si algún día tenemos Summoner's Art, puede ser. Y la última carta que vamos a nombrar antes de hablar de DD va a ser Fuma Wave. Trampa más o menos genérica te permite elegir un monstruo que arregla en el campo. Y romper un monstruo cualquiera en el campo sin hacer target. Que tenga el mismo atributo pero de distinto nombre. O sea, es como el opuesto a Patriarch si querés. Este funciona con atributos y no hace target. Y eso te permite sacar de encima a Sever Dancer, por ejemplo. O si jugabas cualquier monstruo de viento, puedes dejar un monstruo de viento en turno 1. Y hacerle Fuma Wave y romper una Harpy. Y como esto no hace target, evita que le hagan Swarov's Nest, por ejemplo. Así que está muy bien. Y puedes usarlo, por ejemplo, en TG, eligiendo un Booster Raptor. O puedes jugarlo en TG, ya que puedes bajar a Batlamys en turno 1 y hacer que todo el campo sea Dark. Y en teoría con esto puedes siempre romper un monstruo, ¿no? El tema es que dejar a Batlamys solo no es bueno. Porque si la haces Nova Alpha, perdás recursos, ¿no? Porque usas dos para invocar esto. Y después con Alpha vas a tributarlo para robar una. Pero esto no hace nada cuando muere, como Delteros, por ejemplo. Pero por ahí hay situaciones en las que no tenés Nova Alpha, podés dejar Fuma Wave, ¿no? Y es lo mismo. Es una interrupción igual, decente. Pero esto es como la forma más consistente de hacer el combo con Fuma Wave, ¿no? No creo que sea una carta super meta, pero es jugable en TG, ¿no? Y ahora vamos a hablar de DVD. Todo el soporte DVD nos da la opción de jugar dos Ds distintos. Uno sería la opción del Pendulum Summon, que es como todo lo nuevo que nos están tirando. Pero Kepler habilita muchos combos en la versión vieja. Que te da por ahí un mejor turno 1, por ejemplo, y cosas así que voy a hablar enseguida. Pero primero vamos a leer las cartas. La primera es Armageddon. No sé si esto vendría a ser como el Blue Ice White Dragon de Arc 5, porque es un vainilla que no hace nada. La verdad que el efecto de nivel de la pena es muy malo. Pero como te lo piden para el skill, calculo que debe ser el Blue Ice de la época, ¿no? La verdad que es muy mala carta. Después Newton se puede descartar para reciclar un contrato o un DVD del cementerio. La verdad que DVD es como súper consistente. No sé si te hace falta jugar esto, porque puedes buscar otra copia de lo que te hace falta, ¿no? En vez de reciclarlo. Después Orthorce es muy bueno. Es como un Eccentric. Puedes elegir una Magia Trampa en el campo. Y otro DVD o un contrato que tengas y rompes los dos. O sea, es como un Eccentric, pero no con él. Y escala 3. Así que en esto puedes rompernos en un Necrabally o Forzar, un Backrope. Le puedes pegar un Treacher y cosas así. Y puedes buscarlo con el contrato, ¿no? Puedes usar esta Magia para buscar a Orthorce y después con eso rompes esta Continua y un Backrope o un Necrabally, por ejemplo. Así que puedes jugar uno solo y estás bien, ¿no? Incluso puedes echar, o sea, 3 copias de esto y uno del Orthorce y usarlo nomás. Porque es como un Eccentric. Free to play, digamos. Creo que en DVD se va a usar a 1, a 2 si hace falta por el formato, pero no más que eso. Es una muy buena carta. Y después la mejor carta de la caja es Kepler. El efecto péndulo no importa, pero es escala 10. Así que se va a usar eso en la versión péndulo de DVD. Pero el efecto más genérico es que en normal o especial podés o volver a la carta de DVD que vos contrarias a la mano o añadir un contrato de tu beca de mano. O sea que podés buscar a esto para ser como súper consistente teniendo 6 buscadores. También te deja buscar esta Magia que fusiona o la que rompa una carta, ¿no? O sea que podés jugar una de cada una y va a ser muy consistente igual. Lo que te da más espacio para te echi cosas así en DVD y lo que te hace falta, ¿no? Por ahí en DVD lo que te pasa era que robas manos con todas magias o todas trampas y no hacías nada, ¿no? En cambio con esto podés jugar todo a uno para buscar cuando lo necesites y tenés más espacio para jugar parte del combo. El problema es que pega 0 y 0, así que si no lo podés sacar del campo te pueden hacer o te caer a través de esto muy fácil. Pero hay formas de sacárselo encima, ¿no? Después las demás cartas de DVD que por ahí vale la pena nombrar son primero Maxwell, que el efecto sí no es bueno, pero es nivel 7 más. Y eso te lo pide la skill para jugar a ver si a un pendulo, ¿no? Te permite reducir la defensa de un buen trasero y si pelea a él reduce la defensa 0 y ese piercing nada más. Y Lilith cuando en el normal especial te recicla un DVD ya sea del cementerio o de la extra deca a la mano. O sea que es como una clase de extender pero no lo veo siendo tan útil. No depende de qué tan fácil de meterlo en un combo sea, ¿no? Y después este contrato es muy malo pero lo que dice que llama la atención es que le redujeron el daño de Burneo a 500. Así que quien sabe por ahí si rezamos mucho reducen los contratos viejos pero no creo, ¿no? Y en cuanto al Structure metieron 3 cartas nuevas solamente. La primera es Apocalypse, también nivelcito más, péndulo, que esto hace falta para jugar a verse un péndulo. Y el efecto de escala dice que podés remover dos DVD del cementerio y invocarlo desde la zona péndulo. Y el efecto de monstruos que se está en la mano del cementerio podés romper dos magias de trampas de controles y invocarlo de la mano. Es como un Trifortress pero malo, ¿no? El efecto de escala lo que tiene de bueno es que te permite aprovechar a cartas como DVD Ghost. Por ejemplo, si vas a hacer una fusión en turno 1 con Slime y Ghost, vas a tener estos dos en cementerio. Y con Apocalypse vas a remover a Ghost y a Slime, ¿no? Para invocarlo. Y Ghost cuando se remueve te vuelve al cementerio un DVD. Así que prácticamente invocaste esto gratis. Lo que es una jugada que está buena, ¿no? Pero el tema es que esta carta en sí no hace nada, ¿no? Así que ¿por qué lo invocarías? Es la pregunta, ¿no? Después Sproullogger no hace nada bueno pero es nivel 6. Así que hay combos con esto que voy a mostrar en un ratito. Solo importa que es nivel 6. Y Chevalier tampoco hace nada bueno y es nivel 5. Y no nos sirve eso para el combo, ¿no? Así que no se va a usar esto. Y esos son los repins que anunciaron. Va, que se filtraron en teoría. Quién sabe. Ojalá reempriman algo más. Pero en teoría esto es lo que va a salir en el Structure. Y las últimas cartas que nos faltan son Galilei. En el turno de correr jugador podés descartarlo. Ir y levantar un contrato de DVD que vos controles. Esto no hace nada bueno. Y encima nivel 10 no se puede invocar prácticamente. Pero por ahí podés bloquear una Slash, por ejemplo. Descartando esto para que pase algo y no te puedan levantar un monstruo. Y después Kaiser que parece ser el Boss Monster de la versión Pendula. Cuando nacés Pendulum Summon negas todas las cartas boca arriba de tu oponente en ese momento. Así que podés negar una Bloom D.Va, por ejemplo, o algo así. Y después en tu Main Phase podés romper hasta dos cartas en tu zona de Magic Trampa. Pueden ser escalas o contratos. Y por cada una que rompes gana un ataque adicional. Pega 2-8 por lo que en teoría ha sido te cae con esto, ¿no? Pega 2-8, pega más que Slash. Así que tiene buenos stats. Y la skill que se filtró por ahora. Primero te da dos escalas. Así que está hecha para que puedas jugar péndulos en DVD. Y te pide que mandes al extra deck desde tu mano un Armageddon. Para elegir un DVD ya sea de tu campo o de tu deck. Y lo pones en la escala. Y bueno, después en tu próxima Stand Might te limpia todo el campo. Así que va todas las cartas en la Pendulum Zone. Así que en teoría te dejas sin escalas, ¿no? Lo que no importa porque en teoría vas a romper tus escalas con Kaiser y ganar, ¿no? El problema es que esta skill te pide que juegues al menos un Armageddon. Y que tengas 6 o más DVD péndulos. Y todos los DVD péndulos son los que dije recién, ¿no? Apocalypse, Armageddon y Maxwell. Y los 3 son muy malos, ¿no? Vamos a empezar con el primer combo. Que va a ser para bajar a Rino o a Onzer en turno 1. O M7 en un segundo, por ejemplo. Que se hace con un slime. Cualquier DVD que puedas invocar. Y tu Crow Dolor. Así que podés reemplazar esto por, o cualquiera de estos, por la magia que buscas. Pero idealmente invocarías Kepler porque te da una carta más, ¿no? Así que vas a hacer el efecto de slime. Para invocar a tu Gengis. Te hace falta un Gengis y parece que no lo reimprimieron. Así que mala suerte. Y ahora vas a usar el efecto de slime para invocar cualquier DVD de la mano. Cualquiera, no importa cuál es. En este caso vas a invocar a Kepler, por ejemplo. Porque esto te va a buscar un contrato. Así que podés buscar, por ejemplo, la trampa. Como dije, esa ventaja de jugar muchas cartas a uno con tantos buscadores. Hace que no tengas tantos clavos, ¿no? Así que podés buscar esto, por ejemplo. O cualquier otra magia que te haga falta. Y tu Gengis se va a activar para revivir un DVD. Así que podés revivir a tu ProDogger. Y tenés dos niveles 6. Así que podés hacer un Exavitle, por ejemplo. Y en teoría esto te deja, bueno, dos materiales en cementerio, ¿no? Porque para invocar a Reino tenés que sacar dos. Así que acá lo que podés hacer, por ejemplo, en turno 1 es buscar esto. Porque vas a tener una carta más en mano. Para descartar y romper una. O si vas a segundo podés buscar a tu magia que fusiona. Y bueno, vas a poder activar esto y fusionar. Puedes usar a tu Kepler, por ejemplo, para que no quede en campo. O podés usar estos dos. Y tenés, bueno, un DVD y un DVD. Por lo que podrías invocar a tu Beowulf, por ejemplo. O invocar a tu The Ark solamente para no burnearte. Y tener, bueno, algo de daño, ¿no? Y eso también sirve ese M7. Porque podés usar al Kepler y a tu Gengis, ¿no? Pero tenés que sacar a tu Gengis como material de M7. Pero es lo mismo. Y eso sería el combo, ¿no? Podés dejar a Reino en turno 1 con la trampa. O si en segundo podés dejar a Beowulf y a Reino M7, ¿no? Después otra versión del mismo combo. En la que no jugarías ProDogger. Que por ahí se puede clavar un poco más. Sería jugando a DVD Ghost. En este caso es de Welder mismo. Vos vas a hacer ese mismo combo. Pero en este caso descartando a Ghost. Y vas a invocar a tu Gengis otra vez. Después de Welder mismo, removés a tu Slime. Para invocar a tu Kepler. Y tu Kepler va a buscar de vuelta cualquier carta. Y esto en turno 1 es muy muy fuerte. Porque podés buscar a tu Contract with the Witch. Que es una continua que se puede quitar en cualquier momento. Y tu Gengis puede revivir a tu Ghost. Que es un Tuner. Y acá podés hacer un Synchro de nivel 8. Y en este caso podemos hacer a... Una Skater Dragon siendo segundo. O una Zebra Slash Harpy. Y bueno, como esto es una continua. En cualquier momento la podés flipear solamente para levantar una. Y te queda todavía la interrupción esa de descartar y romper. Así que podés hacer esto un turno 1. O si vas segundo, podés buscar de vuelta la magia que fusiona. Y bajar Beowulf con Slash. Y lo mismo de antes, ¿no? Pero en este caso haces un Synchro en lugar de un Exis. Y eso sería como el combo principal, ¿no? De este tipo de versión más combo. Porque me gusta ser redundante. Pero bueno, una jugada de 3 cartas. Que es bastante consistente. Porque bueno, Kepler. En realidad es de 2 cartas y media. Porque necesitas slime. Y lo que sea que te haga falda. Sea Prodogger o Ghost. Y un DVD que puedas invocar, ¿no? Y teniendo triple Kepler y triple de la magia que busca. Debería ser muy consistente. Así que eso es la idea del turno 1 o turno 2. Y ahora voy a mostrar el combo de la versión péndulo, digamos. Si le querés decir así. Sería bueno, con muchos monstruos a nivel alto. Y cualquier jugada, ¿no? La verdad que este tipo de deck sería más invocar lo que tengas. Y ver si ganás. Porque no tiene mucha estrategia, digamos. Así que acá podés hacer, bueno, normal de Kepler. Buscar a tu contrato. Lo mismo de siempre, ¿no? Y ahora con esto podés buscar, no sé, un Apocalypse. Ya que tiene efecto en cementerio igual. Y acá, bueno, podés hacer efecto de slime. Inmocar, por ejemplo, no sé, a un Beowulf de entrada directamente. Y ahora podés usar tu skill para mover a tu Armageddon Electra. Y bueno, vas a poner a tu Kepler en escala para sacártelo de encima, por ejemplo. Así que iré a tu Kepler ahí. Y después pones a tu Apocalypse en la otra escala. Y vas a hacer prender un summon de tu Armageddon, por ejemplo. Y de tu Kaiser. Y en teoría, todo el campo del River está negado, ¿no? Y ahora tenés, por ejemplo, dos nivel 8. Así que si tenés ganas podés hacer un Heliópolis. Así que, por ejemplo, podés hacer un Heliópolis ahí. O un Zombiestain, lo que sea, para negar un Back Row. Y después podés usar el efecto de Apocalypse para invocarlo desde la zona penduro, ¿no? Así que ahí vos removerías estos dos. Y tenés como, o sea, un Zombiestain, un Heliópolis, lo que sea. Y muchísimo daño. Y podés usar el efecto de tu Kaiser para romper estas dos. Y ganar reques extra o romper Apocalypse. Y Kepler quedándose el contrato y pegando con todo. Y tener, o sea, un Zombiestain o cualquier Exis. Para negar un Back Row. Y que esto haga todo el daño, ¿no? Es como súper lineal ese combo. La verdad que prefiero el otro. Pero esto es como lo que te dan con este nuevo soporte, ¿no? Creo que en cuanto a las listas, todavía falta un poco más de conocimiento sobre las skills de Deckland. Las demás cartas que va a traer para decir, bueno. La versión solo con esto es mejor. O la versión péndulo es mejor. Pero creo que por ahí el core sería algo así. O sea, mínimo esto. Con Orthros igual si querés para romper un Back Row o lo que sea. Y después decidirte, ¿no? Si querés jugar la versión esa con los combos en turno 1 con los Synchros o Rhinos. Podés jugar este Logre o podés jugar Triple Ghost y jugar como así súper combo. El tema es que por ahí esa versión, si la interrumpe una vez, pierde, ¿no? En cambio por ahí la versión péndulo es como más confiable en el sistema de ir segundo. Pero el turno 1 sería bastante malo, ¿no? Así que por ahí, hasta no tener más información, no se va a saber cuál va a ser mejor. Pero lo que sí se sabe es que Kepler te da ese espacio, ¿no? Porque podés jugar todo esto a 1 y jugar todo este Ensign súper completo. Que te da turno 1, te da turno 2 y todo eso, ¿no? Esto hace que el deck sea mucho mejor de lo que era antes que no era la gran cosa igual. Pero la verdad que no lo jugaría tan rápido, ¿no? Porque no se saben las skills. Por ahí hay más cartas que hacen que este tipo de versión sea mejor. O hay más cartas que hacen que este tipo de versión sea mejor. Vamos a ver en un par de días, ¿no? Pero sabieron todos los combos que se pueden hacer. Bueno, todo el combo en segundo con Kaiser, con Zombiestang y todo eso. Los combos en turno 1 con Slash o con Rhinos. Son muchas las jugadas, ¿no? Pero hay que esperar un poco para saber si sale algo que termine de cerrar esas versiones y lo haga bueno yendo segundo, ¿no? O yendo primero, en el caso de la versión péndulo, todo lo que dije recién, ¿no? Así que bueno, eso va a ser más o menos toda la review de todo esto junto. Déjenme saber su opinión en los comentarios. Si tienen esperanzas para DVD o si van a invertir en algo de lo demás. Creo que es todo bastante casual. Por ahí Fumawaii se puede hacer usar el Tej, pero es bastante meme, eso no lo recomiendo. Y Kepler es muy buena carta, pero depende del resto del deck DVD, ¿no? Así que bueno, déjenme saber en los comentarios su opinión, dejen un like. Suscríbanse al canal si les sirve todo eso, que les sube bastante. Gracias por pasarse y nos vemos en el próximo.